Seguimos con este curso de cómo hacer Eurodance. En esta ocasión vamos a cubrir una modalidad bastante exótica dentro de este género. A esta modalidad yo le llamo Eurodance Reggae, aunque la verdad no tiene un nombre específico. Yo le digo así. Y resulta que por allá, en los años 90, muchas bandas que se podrían considerar dentro del género Eurodance empezaron a hacer algún tipo de reggae. Bandas como Fun Factory, Real McCoy, DJ Bobo, el mismo Doctor Albán, que en un principio no hacía, digamos, Eurodance. Puede ser algo así como Hip Hop y Reggae en estilo dance. O más exactamente, Hip Hop, Reggae in a Danza Style. Hip Hop, Reggae in a Danza Style. Dentro de este género podemos encontrar, por ejemplo, canciones como Love and Devotion de Real McCoy, Everybody de DJ Bobo, Celebration de Fun Factory o Away From Home de Doctor Albán. Tengo que advertirles que esta modalidad de Eurodance es muy diferente a todo lo que hemos visto. Es muy diversa en melodía, en armonía, en percusión, en todo. Entonces, a veces encontrar puntos en común es muy difícil. Aún así, con este ejemplo, con dos ejemplos de hecho, trataré de mostrar más o menos en qué consiste esto del reggae Eurodance. Entonces, como ya dije, esta modalidad de Eurodance es muy diversa en armonía, en melodía y pues prácticamente en todo. De hecho, Everybody de DJ Bobo no está por una escala mayor o menor. Está por un modo mixolidio, si no me equivoco. Entonces, encontramos canciones que pueden ser de modo mayor y otras canciones en modo menor. Algo que era muy raro en el Eurodance, pero en el Eurodance reggae no es nada raro encontrar canciones en modo menor y otras en modo mayor. Entonces, para ejemplificar un poco esto, yo tengo este pequeño proyecto Eurodance. ¡Gracias! 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 Como ya dije, esta modalidad de Eurodance puede ser tanto en modo mayor como en modo menor. En esta ocasión estamos en modo menor. Aquí tenemos unas strings en triadas, muy sencillo. Tenemos una progresión de tres acordes. Re menor, sol menor y fa mayor. Lo que sería primera, cuarta, tercera. La progresión se repite una vez más. El reggae Eurodance es muy diverso. Ya lo he dicho varias veces. Pero un punto en común y casi infaltable es el contratiempo. Aquí yo tengo un contratiempo en triadas hecho por un piano. Otras veces puede ser hecho por un órgano, otro instrumento o incluso algún sintetizador. Noten que las notas son bastante cortas. No son largas. Noten que cada nota, cada acorde, primero está hecho por triadas. Una triada muy sencilla. Y también duran una semicorchea. Como ven, son notas bastante cortas. Aquí tenemos una pequeña melodía. Esto sí era muy raro en el Eurodance. Como vimos anteriormente, generalmente las melodías eran hechas por quintas o por terceras. En unos movimientos repetitivos. En cambio, aquí encontramos una melodía propiamente dicha. Estas melodías son muy frecuentes en el reggae Eurodance. Casi siempre hechas por algún viento. Como por ejemplo, alguna trompeta o alguna flauta. En esta ocasión, yo tengo una flauta. Aquí tenemos otro elemento. Un High String, como le digo yo. Una cuerda alta. Un violín, mejor dicho. Un violín. Un violín. Un violín. Un violín. Un violín. Esto para dar un poco más de fuerza a alguna parte que yo la necesite. Por ejemplo, aquí. Aquí yo las usé. Y acá también. Otro elemento que podemos encontrar es un violín que se queda en la tónica de la armonía. Esta canción está por Re menor. Entonces, nos quedamos en Re. Entonces, como ven, aquí tenemos un violín que repite una sola nota. Repite Re por casi cuatro compases. Y en el último compás, hacemos alguna variación. Esta variación se puede hacer cada dos o cada cuatro compases. O cada vez que ustedes quieran. Yo la hice cada cuatro compases porque me pareció que sonaba bien. Finalmente, tenemos el bajo. Debido a la gran diversidad que hay en el reggae urodance, encontrar dos bajos parecidos a veces es muy difícil. Pero, algo que era muy común era como cierto, digamos, ataque en semicorcheas. Lo que ven aquí. Como ven aquí, nos encontramos un grupo de semicorcheas. Sonando de la siguiente manera. Los bajos pueden ser planos, pueden ser arpegiados. La verdad, mucha diversidad. Aquí yo lo que hice fue basar el bajo en la fundamental del acorde. En esta ocasión estamos en Re. Esto es un Re. Esto sería lo que corresponde al Re menor. Entonces yo hice dos semicorcheas. Un grupo de... Dos corcheas, perdón. Y un grupo de semicorcheas. Luego, jugué un poco con la escala. Y terminé en Re. En el siguiente compás, se repite prácticamente el mismo patrón, agregando algunas notas diferentes. Este es el espacio que corresponde al Sol menor. Entonces, baso mi bajo en Sol. La tónica del acorde. Y juego... Con las notas de... De la escala. De la escala de Re menor. Por eso aquí encontramos un Fa, La, Fa, Do. Los acordes se repiten para los compases 3 y 4. Pero yo varié el bajo para dar como una conclusión. Recordemos que la segunda parte del compás, esto... Es un Fa mayor. Entonces vemos aquí dos semicorcheas. Lo que hablaba antes. El grupo de semicorcheas. De los pocos elementos en común. En los bajos del Reggae Eurodance. Y jugamos con corchea, semicorchea. Como nosotros queramos. Finalmente, vamos a ver la percusión. Ahora vamos a ver cómo está hecho este bajo. Está hecho con dos squares. Y una onda de sierra. Un Sol. La configuración son... Menos 24, menos 12, cero. Se usa un 3X oscilador. Bajamos a la séptima octava. Y realizamos... Algo de filtro, ¿no? Le ponemos filtro. CBF, LP por 2. Con esta configuración. Para obtener este sonido es muy importante usar bastante... Resonancia. Eso es lo que da este sonido. Un sonido similar al que usaba, por ejemplo, Dr. Alban. Ahora vamos a ver la percusión. Que como verán, es bastante diferente a lo que venimos viendo. Primero encontramos un hat cerrado. En semicorcheas. Tenemos un hat abierto. A veces se usaba, a veces no se usaba. Hat abierto a contratiempo, como lo hemos visto en otras ocasiones. Y aquí está la gran diferencia. Como pueden ver, no está... No encontramos el típico kick en negras, ¿no? Así, ¿no? Ven que es bastante diferente. Hace este patrón. Patrón bastante usado en el reggae urodance. Tenemos un snare, un redoblante. Si lo prefieren. Y yo le sumé un clap para darle más... Para que suene mejor. De esta forma, obtenemos un sonido similar al que usaba el reggae urodance de los años 90. Bueno, eso es todo por hoy. Espero haberles mostrado más o menos cómo es que se hacía el reggae urodance por allá en los años 90. Gracias por ver el video y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.